Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellino, hoy vamos a hablar de café precisamente con una persona muy importante, el señor Carlos Armando Uribe, bienvenido. Sergio, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Bueno, queríamos hablar un poco de la importancia del café en Colombia, el café sigue siendo importante para nuestra economía, ¿cierto? Mire, se lo respondo de esta manera, Colombia fue, es y será café, 604 municipios, 23 departamentos, lo más importante, 540 mil productores, una cosecha vale 14 billones, 940 mil empleos directos, un millón y medio de empleos indirectos, mejor dicho, y Antioquia sí que es importante en café, por Dios. Segundo departamento productor de café en Colombia, el primero es El Huila. ¿Cuál será todo ese encanto que tiene el café colombiano? ¿Por qué es diferente al de todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo habla del café árabe y también del café colombiano? Hombre, mire, el café llegó a Colombia por año en 1723 y se fue estableciendo como en su casa por toda la oferta ambiental que había. Y poco a poco los productores entonces fueron cultivando el café, después se fundó la federación en 1927 y hoy, con la fuerza de los cafecultores, con el apoyo de esta federación, han cultivado un café a través de tantos años reconocido en el mundo por su calidad. Entonces son 838 mil hectáreas que producen un café de excesa calidad, es exquisito, es el café que más se prefiere en el mundo. Es más, en la bolsa de Nueva York le dan un sobreprecio como a ningún otro café del mundo, con eso le digo todo. Entonces el café es de primerísima calidad y por eso es que decimos que Colombia será café, porque la calidad ha sido fundamental para la sostenibilidad de la cafecultura colombiana. Bueno, leemos un poco de ferias y eventos, hay muchos eventos relacionados con el tema del café en Colombia últimamente, entonces, ¿qué pasa en esos eventos, qué pasa en esos lugares como el que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Bogotá y otros que pasan en todo el país? Mire, Sergio, buena pregunta, usted lo dice muy bien, el café vive en una dinámica constante, y los cafés especiales y qué más, porque nuestro café es muy especial. Entonces hay concursos de baristas, de catadores, hay ferias de café, como Cafés de Colombia Expo 2022, donde es una cantidad de gente, todos los de la cadena, tostadores, baristas, catadores, consumidores, productores, agricultores, familias cafecultoras y personas que además asisten a estas ferias porque se sienten orgullosos de lo que significa el café para los colombianos, que nos representa muy bien, que es símbolo de transparencia, de laboriosidad, de futuro, de esperanza, eso es el café, de tal manera que estas ferias han sido muy fundamentales, son ferias que tienen también muchas actividades académicas, en donde se informan muchos aspectos del cultivo, de la comercialización, de la calidad, de formas de preparar, imagínense. ¡Ja, todo! Bueno, otra cosa importante con usted, Carlos, es el tema del profesor Yarumó. ¿Ah, sí? Yo fui profesor Yarumó, es un programa educativo desde la Federación Nacional de Cafeteros, creado en 1985, el primero fue Héctor Alarcón, un gran profesor, Dios lo tenga en la gloria, el segundo fue a mí, me correspondió hacer el programa durante 17 años y ahora hay una persona muy dinámica, muy buena persona como educador, muy carismático, que cumple muy bien el papel, que se llama Daniel Chica, que es el actual profesor Yarumó. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar información? No, miren, yo creo que para tener información es www.federacionacionadecafeteros.org y ahí encontramos todos, cafedecolombia.com, y hay toda la información requerida para saber de café. Yo creo que todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos de este producto insignia, que es reconocido por su calidad y fundamentalmente por quienes lo producen, personas transparentes, honestas, laboriosas, con mucha identidad y mucho compromiso para seguir construyendo país como debe ser la misión de todos los colombianos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, Aquí te ves, y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias!